Andrea Legarreta Andrea Legarreta supuestamente movió sus influencias, y logró que vetaran al conductor y periodista de espectáculos Alex Caffie, luego de que éste escribiera en una columna del Heraldo de México, algo que a la dueña de la televisora le molestó. El pasado 9 de octubre, Caffie dijo que a la conductora no le gusta convivir con la gente que sigue al programa matutino, por lo que rechazó aparecer en la sección El Camioncito de Hoy. La conductora más antiquísima de hoy se rehúsa a colaborar en esa sección que se hace desde mercados y colonias populares del programa. En resumen, la señora no quiere darse baños de pueblo, escribió en su columna Caffie. Ante esto, la esposa de Eric Rubin tomó represalias en contra de su colega al vetarlo de Televisa como si fuera la dueña de la empresa. Ad Choices Advertising Real Invented by The Ads critican en redes sociales Obviamente el público reaccionó ante la situación, y a través de las redes sociales arremetieron contra Legarreta, y le reclamaron que sintiera desprecio por la gente humilde. Entonces, por sugerencia de la productora Magda Rodríguez, Legarreta usó su cuenta de Instagram para desmentir lo dicho por Caffie con un largo mensaje. Su venganza no conforme con aclarar la situación en las redes sociales. Andrea Legarreta acudió ante los altos mandos de Televisa, que son muy amigos de ella, para hacer que Caffie jamás vuelva a poner un pie en Televisa. Aunque Caffie desapareció de hoy en marzo pasado, a Legarreta le llegó el rumor de que estaba en pláticas con un productor de la televisora para regresar a la empresa, y por ello se aseguró que no vuelva a tener otra oportunidad en la televisora. Con información de El Chacaleo Entérate, Video Maribel Guardia deja en ridículo a Janet García en duelo de curvas, y Patines Mujer cancela boda y ahora busca donarle su fiesta a otra pareja de enamorados. Pedro Sola se vuelve a equivocar, confunde canal de televisión azteca con uno de Televisa Fotos, causa revuelo Vicente Fernández pesando a una chica mucho menor que el video. Abandonan participantes programa de Azteca tras accidente donde casi pierden la vida.